muy buenas chicos como están sean bienvenidos nuevamente aquí traemos el primero y último bueno el primero el último vídeo que vamos a traer de la familia de que parió la verdad es que los chavos lo hacen bien pero pues ya no llegó el límite en que ya me aburrí tengo que decirlo si tienen algún vídeo que quisieran que lloviera chicos que reaccione con mucho gusto pásenlo por el discord ahí dejamos abajito el discord vale así que está en los comentarios este vídeo y en el todos prácticamente en mi canal por todos lados está así que no hay de forma de que no lo pueda encontrar vale también estamos en el tweet en el tweet en el tweet por si quieren venir a comentar valor y este pues bueno vamos a ver el último vídeo de que parió yo despido por aquí a que parió muchísimas gracias la verdad que por los vídeos que ellos nos dieron no fue bien pero pues bueno al final de cuentas parece ser que la gente no le está gustando el contenido salvo que obviamente los que ven el canal de ellos y como siempre vengan denle aquí a unirse digo unirse denle suscribirse para que bueno apoyen a estas personas que la verdad que el trabajo que hacen es muy bueno pero al final de cuentas ya no siento la misma pasión que al principio por reírme así que nada vamos a ver este vídeo que se llama doble una película sin saber de doblaje vale vamos a ver que de qué va la película y igual el vídeo y nos echamos unos hijijajas y esta es la última valida y vamos a meter algún otro contenido para reaccionar pero ya de esto ya no vale no pero su tío es el gerente de producción y ya sabes que nos pidió que lo incluyéramos en el proyecto a fuerzas a ver que le podíamos dice y pues ni modo ya vistes quién es el que está al lado del perdón buenas tardes aquí es para el doblaje de inclusivos la película hola así como estás tú eres josé sí me dijo mi tío que me presentar aquí pasa la cabina vamos a pasar claro que sí señor muchas gracias listo señor que pepe te explico tu guión está ahí en el atril tu personaje se llama lucas lucas es un chico homosexual que de hecho acaba de la voz de grilín despertar sexual sí señor él está muy conflictuado porque viene de una familia tradicionalista en la cual lo normal es ser heterosexual y por lo tanto el chico trae unos conflictos muy fuertes y justo en esta escena en la que vamos a empezar está hablando por teléfono con su papá está hablando con su papá y le va a explicar toda esta situación que está viviendo ok pon atención suelta el ensayo por favor vamos a que lo veas quiero hablar contigo sobre algo ok lo tienes no se preocupe señor ya lo tengo ok vamos a vamos a grabar y entramos en el 0204 ok claro que sí señor que graba ay papi pero qué pasa cómo estás tengo algo que decirte necesito que se apartes espérate 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 qué fue eso qué fue qué señor pues eso ese tono porque me dice ese tonito creí que me dijo que el personaje es gay señor si vaya es gay pero no tenías por qué darme ese tono no es gay esa es mi propuesta señor ok sí pero no todos los gays tienen por qué hablar así vamos a hacer otra toma regálame algo un poquito más neutro por favor claro que sí señor grábalo síguese papi soy tu hije necesito hablar contigo qué no 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 qué fue eso corta me pidió que lo hiciera neutro señor creo que hije es la palabra neutra para hijo o hije dentro de la comunidad lgbt a ver primero que nada no me modifique es el guión por favor no y en segunda cuando estoy hablando de neutro a ya entendí la huella la huella al tono ok así que por favor deja de jotear pero es un personaje gay señor bueno sí pero el personaje originalmente no fue creado para que joteara así que por favor intenta hacerlo de una manera neutra sí señor una disculpa gracias vamos a grabar otra vez por favor ay dios mío papi no 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 qué mierda fue eso te estoy diciendo que ti hola perdón que los interrumpa me mandó a preguntar el jefe cómo va a su sobrino recordemos que él pidió estrictamente que lo meteremos en este proyecto también para que el micrófono increíble maravilloso sólo estamos puliendo algunos detallitos pero va a quedar muy bien ah bueno nos dejo seguir trabajando con permiso sabes que jose pensándolo bien creo que este no es el personaje indicado para tu tipo de voz tengo otro que creo que te va a quedar un poco mejor sí señor lo que usted diga ok página 47 loop 149 es un hombre afroamericano viene hablando por teléfono acaba de encontrar el amor de su vida y está diciéndole cuánto la ama lo tienes sí señor ok perfecto vamos a dar el que pasa mi negrito no sabes qué creo que mejor vamos a cambiar la dinámica porque creo que no nos estamos entendiendo sí señor este es otro personaje una mujer que se vio atacada por un hechizo mágico y mágicamente le cambiaron la voz por la voz de un hombre a un hombre que tú vas a interpretar y el personaje está muy preocupado porque está queriendo recuperar su voz original queda claro claro que sí señor gracias vamos a grabar por favor ay dios mío aún no hago la comida y mi marido se va a enojar qué no que es eso perdón señor entre tarde si me lo pone de nuevo puedo hacerlo desde arriba no mames que no es eso eres un pedazo de cómo va el sobrino del jefe de maravilla perfecto no les quito más su tiempo prosigan probemos otras opciones ajá ve dándome propuestas sí señor con mucho gusto estudiante de medicina que viene de zona árabe en guerra y ha sufrido mucho para poder conseguir su título hombre oaxaqueño 27 años acaba de ganar un premio internacional de ciencias está dando las gracias en la ceremonia muchas gracias por este reconocimiento ya 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 hombre japonés 50 años chico con síndrome de down egresado de una carrera universitaria está dando un discurso de superación no 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 qué te pasa no todas mis años con ingeniero nunca había una película con tanta diversidad de personajes qué mierda te pasa cuál es tu pedo si gusta puedo repetir el oaxaqueño con un tono más como despide gonzález señor sabes que a la chingada y eso es lo que quiere vamos a jugar su mismo juego encontré el papel perfecto para ti sí señor yo sigo órdenes yucateco con acento marcadísimo estaba durmiendo en una hamaca y le cayó un coco en la cabezota puedes darme eso no claro que sí señor bien pensado adelante no es posible esta hamaca es muy peligrosa y me lastimado con un fruto tropical en la parte superior de mi cráneo chingada madre no es posible clase de pendejo es este güey sabes que a la mierda eso quieren eso van a tener ya por el primer personaje que tenga así que quede como quiera como tenga que quedar ay papi pero qué pasa cómo estás tengo algo que decirte necesito que esa parte es bravo bravo bravísimo excelente qué chingón eres sobrino muy bien es más estuvo tan bien que te voy a incluir en todos los proyectos que tenga la empresa y todos los vas a dirigir tú es más te voy a meter a dragon ball y tú vas a hacer algo si te gustó el vídeo dale like y vea que parió puntocom porque ya está la preventa de la segunda decisión si bien es un mame lo que están haciendo creo que al final es difícil vale no es tan fácil ser doblador porque para empezar tienes que tener la calidad de voz número uno tienes que tener el conocimiento de cómo se tiene que mover un actor y digo no te estás moviendo al final de cuenta es la voz tercero sentir la escena que tú estás en la escena cuarto no sé ponerle tu propio de tu propia cosecha que no es lo mismo que yo diga hola soy goku a decir hola soy goku o no sé hola soy goku o sea me refiero pues tienes que tener diferentes tonos de voz y manejarlos muy bien no es nada más inventar la voz sino manejarla como si fuera tu voz real y eso es bastante complicado al como podemos ver hace diferentes personajes pero al final de cuentas todos los hace como hay que izados porque esa es su manera del sobrino de la persona que presenten en el vídeo así que nada chicos pero haya gustado y bueno este es el último que vemos que parió yo les interesa que siga viendo algún otro vídeo bueno por ahí lo van a dar azúcar azúcar venga vámonos